Las 10 del 1410, sábado, 12 del día, por Bandolera 1410, al puro tiro. ¿Qué tal mis amigos? Soy Ceci Vega, la bandolera, y como siempre es un verdadero placer acompañarle en las 10 del 1410. Arrancamos, pero antes los invito a que sigan votando a través de nuestra página oficial bandolera1410.com y que nos sigan en todas nuestras redes sociales y a compartir este video. Arrancamos con el lugar número 10, llega la séptima banda con Nos Volvimos a Buscar, posición número 10. Y en el lugar número 9 de las 10 del 1410, esta semana tenemos a Jorge Medina con Nació Más Claro. Y en el lugar número 8 de las 10 del 1410, esta semana tenemos a los amigos de la banda Carnaval con Olvidarte Cómo. Hemos llegado al lugar número 7 de las 10 del 1410, te invito a que sigas votando en nuestra página oficial bandolera1410.com Sin memoria, llega a cargo de Alfredito Olivas y de mi querido Julián Álvarez, posición número 7. Y en el lugar número 6 de las 10 del 1410, esta semana tenemos a los plebes del rancho con Mi Soledad. Hemos llegado ya a la mitad de este conteo, te recuerdo que hay que votar en nuestra página oficial bandolera1410.com y por supuesto seguirnos en todas las redes sociales. Ahora sí te dejo el lugar número 5, avanta MS con Por Mí No Te Detengas. Esa semana bajando dos posiciones, llegamos ya al lugar número 4, les voy a presentar a Remy Valenzuela con Mentiras. Lugar número 3 de las 10 del 1410, llegan los recorditos, sigue votando por tu artista favorito en bandolera1410.com Y en el lugar número 2 de las 10 del 1410, esta semana tenemos a la tracalosa de Monterrey con tu nombre. Hemos llegado a la primera posición de las 10 del 1410, esta semana llega una agrupación por primera vez que nos encanta, estoy hablando del calibre 50 con Simplemente Gracias. Y es así como llegamos al final de las 10 del 1410, invitarles a que compartan este video, nos sigan en todas nuestras redes sociales y también a mí me sigan en mis redes personales, ok. Nos escuchamos la próxima semana, tenemos una nueva cita, soy tu amiga Ceci Vega la Bandolera, adiós. Las 10 del 1410, sábado 12 del día, por Mandolera 1410, al puro tiro.